¡Yo, yo! ¡Maternidad desde el corazón! Son dos cabezas de diversión. Pues ¿por qué dos mejor que una son? Pues ¿por qué dos mejor que una son? Copias idénticas. ¡Y la campeona toma la delantera! ¡Ella es más rápida que un cohete! ¡Y ahora toma la última curva! ¡Oh! 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 ¡Y llega la última recta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aumenta la velocidad hacia la meta! ¡Ay, no! ¡Y gana la carrera! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Te encuentras bien, Yo? Lo estaría si también tuviera una bicicleta roja. Alguien es un mal perdedor. Pero a ti no te gusta el rojo. ¡Bragú! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Yo, yo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora quién es el campeón! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Helado! ¡Me encanta el helado! A menos que sea de limón. ¿Ah? ¡Ay, limón! ¡Qué mala suerte! ¡Ay, limón otra vez! ¡Argh! Y lo único que un perro quiere en su vida es un poco de dulzura. ¡Qué raro! Hola, ¿quieres jugar conmigo? ¡Genial! Se toca del otro lado y empezamos con el juego. Hola, ¿te gustaría jugar conmigo? ¡Sí! ¿No me escuchaste la primera vez? Vete del otro lado y empezamos con el juego. Hola, ¿te gustaría jugar conmigo? ¿Se trata de una broma? ¡Sí lo es! ¡No es gracioso! ¡Ya te había contestado! ¡Oye, Joe! ¡Mira! ¡Listo! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy Roy! ¡No todos pueden llamarse Roy! ¿Por qué no? ¿Cómo se llaman? ¡Joe! ¿Lo ven? Y ustedes son iguales entre ustedes. ¡Esto es extraño! ¡Casi nos vemos idénticos! ¡Quizá olvido que somos gemelos! ¡Gato! ¡Gato! ¡Los gatos negros son mis favoritos! ¡Son de buena suerte! ¡Ay, no! ¡Una la vez, amigo! Todo en este lugar es idéntico. Todos tenemos el mismo nombre y jugamos el mismo juego. ¿Cómo hacen en la escuela? Nosotros vamos a la misma clase y aprendemos las mismas cosas. Cuando hacemos una prueba, todos obtenemos la misma calificación. ¡Qué aburrido suena! ¿Y qué hacen con la televisión? Todos nos tenemos el mismo programa y todos soñamos con ser el mismo superhéroe. ¡No me digan! ¡Todos se copian! ¿Y qué hacen cuando bailan? ¡Eso es ridículo! ¡No lo sé! ¡Tiene cierto carisma robótico! ¿A ustedes no les gustaría ser diferentes? ¡Es más divertido! ¿Diferentes? ¡Ajá! ¡Mira! ¡Ahora tú eres diferente, Roy! ¡Todos somos diferentes! ¡Sí! ¡Son diferentes! ¡Pero son iguales diferentes! ¿No quieren ser diferentes entre ustedes? ¡Yo les mostraré algo diferente! ¡Esto se llama Popping! ¡Es divertido! ¡Sí! ¡Es divertido! ¡Es diferente! ¡Me rindo! ¡Yo también! ¡Esto me traerá tres veces más suerte! ¡Ay, qué situación tan ridícula! ¡Quizá ellos no pueden ser diferentes! ¡Son idénticos! ¡Ah! ¡Como nosotros! ¡Oh! ¡Pero nosotros somos diferentes! ¡¿Cómo?! ¡Tú eres mejor que yo montando bicicleta! ¡Estoy cansado hasta los dientes de los gatos negros! ¡Una vez que perseguiste a uno, ya has perseguido a todos! ¡Estás pensando lo que estoy pensando! ¡Yo siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución Pues porque dos mejor que una son Necesitamos algo para ser los diferentes Gracias, Ragú Ahora tú no eres igual Eres diferente Y único No hay nadie en todo el mundo como tú ¡Miren los árboles! ¡Miren los gatos! ¡Wow! ¡Demasiado de dónde elegir! Yo soy diferente también Y me gusta Oigan, a mí me gusta resbalarme ¡Me encanta escalar! A mí me gusta el chocolate A mí me gusta la vainilla Prueba el mío de frambuesa No, gracias Yo prefiero la fresa Creo que yo me voy a llamar George Yo voy a ser Ben Yo soy Tim Nelson de la Vega ¿Todavía quieres una bicicleta como la mía? No Me gusta la azul Pero quiero aprender a hacer algunos trucos Yo te enseñaré Pero solo así tú me enseñas Cómo saltaste sobre ese estanque T Dude T moto Tito ¡Pon faith Tito ¡Gracias!